Hola de nuevo, hoy vamos a probar el Chita Spectrum, que nos convertía el Spectrum en una caja de ritmos programable. Como siempre, la inevitable carga del software. Y pasamos al menú principal, donde en principio tenemos las funciones de elegir canción y escuchar. Vamos a escuchar los ocho sonidos que podía cargar. Posibilidad de sincronizar con cinta, edición de patrones, edición de canción, cambiarle el nombre, elegir el tempo, terminar la canción y el menú de carga y salvar. Elegiremos una canción, en este caso vacía, la número 14, para poder editarla con pas de 4x4, simplemente poniendo un 4. Y ya hemos creado una canción vacía y un patrón, también vacío, en el que poder empezar a grabar. Veremos que tenemos tres grupos de sonidos, en uno el bombo, caja y toms por otro lado, y el resto, porque solo podíamos hacer sonar tres simultáneamente, dependiendo del grupo. El menú nos permitía escribir el drumplay, la sincronía que hemos visto antes y volver al menú anterior. Vamos en principio a grabar el bombo, para el cual señalamos el 1, se pone el rojo. Nos da un metrónomo con el charles. Seguidamente pulsamos el 2, para grabar la caja. Y ahora por finalizar, apretaremos el 7, que es el charles abierto, lo introduciremos también. Tenemos la posibilidad de subir o bajar el tempo, con las teclas Enter y L. Aunque no lo reflejaba la pantalla, cuando parábamos nos indicaba el tiempo real al que habíamos puesto el patrón, o la canción. Si volvemos al menú de patrones, podemos ver que tenemos los numeritos correspondientes al instrumento que hayamos introducido en tiempo real. Tenemos la posibilidad de, con los cursores, movernos dentro del patrón, o patrones. E introducir también, paso a paso, el instrumento que quisiéramos. En este caso, podemos poner un 3 y un 4, que corresponderían al tom medio y al tom grave. Y lo añadimos al patrón que habíamos creado en tiempo real. Para editar la canción, nos iremos al editor de canciones. Primero vamos a cargar una canción que tenga varios patrones, si no hay nada que editar. Cargaremos la canción 4, funky. Y entonces ya pasamos directamente al editor de canciones. Podemos ver en la parte de arriba los patrones. Y en la parte de abajo, las veces que se repite, o loop, patrón 1 se repetirá una vez. El patrón 10, dos veces. El 11, dos veces. El 5, una vez. El 15, una. Hasta hacer un montaje completo de la percusión de la canción. Pasamos al menú principal. Tenemos que elegir canción, cargar canción, salvarla, volcar o salvar todo el contenido, cambio de nombre, cargar una voz o un kit, volver y el menú de cargar y salvar. En este caso, vamos a cargar uno de los tres cassettes opcionales con kits de percusión que se vendían aparte. El primero sería el Afrokit. Nos cargaba 8 nuevos instrumentos, como todos los kits. Vemos los 8 nuevos instrumentos en la pantalla de edición de patrón y vamos a ver cómo sonaban. En segundo lugar, el kit electro, con sonidos más electrónicos. Aquí podemos ver qué consistía. Y sus sonidos. Y por último, estaba el Latin Kit, que nos cargaba, como su nombre indica, pues, sonidos latinos. Aquí los tenemos. 8 nuevos sonidos. También nos permitía cargarlos de uno en uno. Y venía a sonar así. Y así. Y esto es todo por hoy. Hasta el próximo vídeo. Hispasónicos.